bueno el día de hoy venimos aquí a ver cómo sigue dando aquí tonito y wilson que vemos que están ahí jugando como un día chile chile todo lo que ha recaudado Wilson ¿Cuánto llevas? Ahí es una pichecha A la mitad le llego ¿Qué tiene calor? ¿Tiene calor? ¿Sed? Entonces ahorita le vamos a llevar ahí a todos, le vamos a llevar un juguito Ahí nos acompaña María el día de hoy y también Silvia Aquí pues las mujeres vienen ahora a darle un refresco a a las personas que están aquí trabajando arduamente Solo que aquí cuesta caminar porque está todo englogado Están partes como pantanosos acá Por lo mismo la lluvia que está ha estado intenso Cuidado por favor ahí Oh aquí está está un poquito complicado aquí el cruce te va a dar granos Sí Yo creo que aquí elegimos un mal camino ¿Por qué no regresamos a AVE? Aquí llevamos los vasos que también ya sabemos que son de cartón 100% reciclables y jugo y jugo orgánico para no consumir químicos Aquí nos va guiando tonito que obviamente pues para trabajar hay que usar ropa la viejita Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí si no te ayudo con el Ya te ayudo con el marano Cuidado ahí María está inclinado al terreno despacio por favor Aquí estamos ya ingresando a una plantación de frijol En busca de las personas que están trabajando principalmente de Viña Juanita que no la vemos No Juanita ¿Cómo estamos? Bien Agacho Agacho Aquí ven no me se pase Aquí ven Hay que buscar aquí el camino Se queda uno atrapado ahí Sí Viene por las guías de frijol Sí Por las guías Sí Qué bonito se ve aquí pero siempre con el calor fuerte ¿Va? Bueno pues les trajimos aquí un juguito es para tomarlo ya porque como aquí con el gran calor rápido se calienta Sí Así es También les trajimos unos pastelitos ahí ojalá que alcance para todos porque no sabíamos cuántos eran pero ahí nos va a hacer el favor entonces María y Silvia de repartirle a todos El jugo El jugo Primero con el jugo Ahí sabe ni la sombra El jugo sí creo que va a alcanzar para todos Está fuerte el sol Ya no le va a hacer que estoy diciendo ve ¿No? Hace ve Eso es lo que eso es lo que lleva ya Tonito ¿Eh? Ahí yo ahí hice uno ¿Ya hizo uno? ¿Y este es el segundo digamos? Ajá Ok Está fuerte El sol También aquí hay un chiquitín que está ayudando a su familia Que no se puede quedar solo en la casa ¿Verdad? Por el peligro Sí ¿Es su hijo? Ah Aquí viene entonces con la mamá A cortar también Sí A cortar Sí Bueno pero él no no viene a cortar sino más que todo para que no se quede solo en la casa ¿Verdad? Porque me da pena Le da pena Pues como no hay nadie mejor que lo cuide que la mamá ¿Verdad? Sí No es cierto Su suegro porque no se están Tampoco están sus suegros ¿Verdad? Sí Ok Ahí está toda la familia entonces trabajando Pues les trajimos ahí un refresco para que pues este calor que está fuerte ¿Verdad? Esperamos les guste Ahora no es el refresco de toronja que es amargo Que no le gustó a Tonito porque es amargo Hoy le traje de mandarina Va está bien Y ahí están María y Silvia colaborando con nosotros Para darles una merienda a los señores que se están esforzando aquí bajo este sol Y ahí está entonces ya mi Juanita y Wilson disfrutando del jugo Como digo ahora trajimos de mandarina porque a todos nos gustó el de toronja que está amargo hoy se va a tomar va Tonito Hoy se va a tomar Tonito Está bien Entonces ahí está el jugo natural de mandarina sin químicos y también los vasos que son de cartón para que no contaminen el ambiente aquí está el niño ya esperando y aquí tenemos a Bernardino que quiere su jugo ¿Querés jugo? ¿Querés juguito? Bernardino es algo tímido Bernardino es nieto del pastor Bernardino Para los que han visto nuestros videos ya sabrán a qué pastor nos referimos Pastor Bernardino Ahí está ahí está Bernardino entonces con su refresco Y ahí está Silvia también gracias Silvia por el apoyo ahí Creo que cabal adivinamos cuántos había porque quedaron cabal los pasteles va Agradecemos entonces el apoyo de Silvia y María lo bonito es trabajar en equipo y todos juntos y cada quien haciendo su parte para el desarrollo familiar también Oye si no está amargo va Tonito Está bueno es de mandarina está rico ahí está Wilson disfrutando Los vasos no alcanzaron los vasos ¿Quién falta? Un vaso Pero tal vez tienen ellos vasos porque traen de su casa Nos hizo falta un vaso pero ahí tenía doña Juanita Ahí estamos va Excelente Dice que cuesta ganarse el dinero pero gastar el dinero no cuesta eso es lo más fácil que hay y es cierto Es cierto Es cierto aquí María ya se animó a cortar también chile ayudando a mi Juanita Y el frijol también tiene bonitas flores aquí moraditas lilas chile y 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 bueno pues aquí ya vamos de regreso agradecemos a Silvia y a María porque vinieron aquí a dejarle una refrescante bebida a Doña Juanita y a su equipo así que gracias por acompañarnos espero les haya gustado el video Canelillo cuarta parte y final el amor es eterno cuando es sano y sin ambición es sublime cuando no se pide sino porque llega solo tal vez en el momento menos esperado el amor es nítido cuando se conforma en la pobreza porque es rico en esencia y así sin ser jactancioso y así nunca muere por ello los habitantes todos de la aldea de Chicago festejaban con cariño el feliz noviazgo de Canelillo y Salomé pero el destino ingrato que todo lo da y también todo lo quita tenía ya escrita la página triste de este cuento que no es un cuento en realidad sino la historia auténtica y verídica del amor de dos seres nacidos para el amor y el sufrimiento en víspera de navidad todo era alegría en la aldea Chicago se adornaban las canoas para llevar las posadas bajaron cocos para hacer los bocadillos y los niños fueron vestidos con su ropa dominguera a las cuatro de la tarde el sol iluminaba con toda su intensidad a Salomé también la engalanaron y con Canelillo abordaron la panga para ir por unos lirios llevando siempre la guitarra a la que le faltaba una cuerda bogaron alegres por el estero hasta llegar a un playón donde muy contentos recolectaron los lirios formando hermosos ramilletes que con todo cuidado depositaban en la panga luego se sentaron en la orilla y con la guitarra se les escuchó cantar primeramente canciones alegres luego románticas y de último canciones tristes en pocos minutos el cielo oscureció y ráfagas fuertes mecían los árboles vamos Salomé pronto la panga va a llover Canelillo tengo miedo mejor esperemos pero ya instalados en la canoa con toda la fuerza de sus jóvenes músculos hendió las aguas saladas con la pica y del grueso mangle y al impulso la canoa tomó velocidad así pica y pica fueron avanzando ya llovía fuertemente y los goterones golpeaban el rostro de los dos las aguas se picaron y la canoa se balanceaba peligrosamente en uno de esos movimientos salió la guitarra y después los lirios que locos giraban en el agua dejaron de ver los cocales de la aldea pues el cielo se oscureció el viento traicionero cambiaría de dirección las olas se hicieron grandes y la canoa cabeceaba los cocales dejaron caer sus frutos y ramas y en la aldea todo era confusión los techos de hojas volaban por el cielo y los ranchos se veían raros como si estuvieran desnudos calma Salomé ya estamos por llegar canelillo a donde vamos a llegar no veo la orilla allá allá a la derecha efectivamente el sentido de orientación fue bueno pues la playa estaba a la derecha pero el viento con fuerza hizo que la canoa pareciera un juguete que no obedecía a la pica y pasaron rápidamente a escasos metros de la orilla con gritos de angustia todos los llamaban ellos también gritaban pero no se pudieron detener la panga tomó más velocidad al acercarse a la bocabarra la bocabarra es un lugar donde el agua del mar entra al estero canelillo la barra la barra nos vamos al mar saltemos saltemos salomé saltemos canelillo no saltó por acompañar a salomé que con el miedo reflejado en los ojos lloraba y gritaba con los dedos crispados en la panga canelillo el mar nos lleva al mar en pocos segundos la canoa entró a gran velocidad a la barra haciéndola volcar canelillo anhelante salía a flote y a gritos decía salomé salomé ¿dónde estás? ¿dónde estás salomé? salomé un poco más adentro agitó las manos con grandes esfuerzos canelillo logró tomar la de los cabellos y así empezó la gran guerra la batalla de la vida contra la muerte la batalla del amor contra la adversidad fueron minutos eternizados en el orco eterno de la cavidad marítima fueron juguete de las olas centro de un remolino hasta que fue imposible sostenerse y al impulso de una gran ola la adversidad los separó las siete de la noche las ocho nadie lo sabe el huracán había pasado dejando un sendero de singular desolación los habitantes de la aldea con grandes antorchas iban y venían del mar al estero y del estero al mar los más atrevidos se animaron a llegar a la barra donde encontraron pedazos de la canoa y con grandes gritos daban la noticia aquí 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 señores al llegar a la playa se dieron cuenta que el mar poco a poco volvía a su normalidad y entonces con nuevos ánimos gritaban canelillo salome salome canelillo mientras los perros ladraban al escuchar la bulla de la gente el tatanoi más sabio y conocedor se adelantó al grupo iluminándose con su antorcha unos tres kilómetros de la aldea encontró lo que en un tiempo fue el alegre y feliz enamorado de la vida canelillo hecho un mísero yagual revolcado en la arena desfallecido de cansancio sin sentido sacando agua por la boca y la nariz delirando inmediatamente fue auxiliado la búsqueda continuó tres días después dieron por muerta a salome canelillo sumergido en una hamaca en el rancho del tatanoi no hablaba no come solo llora y de verlo llorar todos lloran su madre mil veces amorosa le dice mi hijo toma este caldito te va a levantar el ánimo toma café caliente hoy no lo quiero contar pero canelillo es un ser viviente sin alma el mismo dice que se la quitó el huracán se ha dejado poblar la barba con paso cansado todos los días se le ve en la playa buscando en el horizonte viendo al infinito juntando las conchitas rosadas que saca el mar dice que son lágrimas del mar que se confunden con las suyas hoy canelillo es atracción turística para las pocas personas que visitan la aldea Chicago y que hacen buen aprecio de nuestros paisajes atiende a las personas con gran hospitalidad pero por las noches cuando se forman grupos para comentar y beber canelillo sentado al pie de un cocal apartado del grupo ya sin su guitarra muy triste se le oye cantar detente corazón detente no quiero tu palpitar el amor que yo tenía se lo llevó la mar estimados amigos y amigas esperamos que les haya gustado el cuento de canelillo esperamos sus comentarios y nos vemos a la próxima en otra narración que les haya que les haya que les haya que les haya